El profe, quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia, y proclamarte Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia, y proclamarte Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia, y proclamarte Señor. Recibe, 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 gloria, 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 en el nombre de Jesús, gloria, gloria, en el nombre de Jesús, yo quiero llenar, yo quiero llenar.